Sabroso La cumbia que vengo cantando la traigo en mi sangre y la vengo gozando La cumbia que vengo cantando la traigo en mi sangre y la vengo gozando Porque la cumbia es mi alimento, la traigo en mi sangre y me pone contento Porque la cumbia es mi alimento, la traigo en mi sangre y me pone contento La baila el pobre, también el rico, la baila el grande y el más pequeñito La baila el pobre, también el rico, la baila el grande y el más pequeñito Porque la cumbia se baile y se goza, porque la cumbia que cosa sabrosa Porque la cumbia se baile y se goza, porque la cumbia que cosa sabrosa Vamos a bailar, cumbia morena, que me hace vibrar, cumbia morena Vamos a bailar, cumbia morena, que me hace vibrar, cumbia morena Zambor, zambor, zambor Y con el sonido La cumbia que vengo cantando, la traigo en mi sangre y la vengo gozando Porque la cumbia es mi alimento, la traigo en mi sangre y me pone contento Porque la cumbia es mi alimento, la traigo en mi alma y me pone contento La baila el pobre, también el rico, la baila el grande y el más pequeñito La baila el pobre, la baila el rico, la baila el grande y el más pequeñito Porque la cumbia se baile y se goza, porque la cumbia que cosa sabrosa Porque la cumbia que cosa sabrosa Vamos a bailar, cumbia morena, que me hace vibrar, cumbia morena Vamos a bailar, cumbia morena, que me hace vibrar, cumbia morena Y a bailar todo mundo, con la somora, cháveres Ay, ay, ay Esa trocada con sabor Cumbia morena, que me hace vibrar, cumbia morena 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 Cumbia morena, que me hace vibrar, cumbia morena